Hola, hola, bienvenido nuevamente. Bueno, continuando nuestro primer curso entendiendo la plataforma y todos los beneficios que tiene el Instituto PTE, voy a presentarte un breve brochazo y una recopilación del tema del prediction file. ¿El prediction file qué es? Este es un archivo que voy a suministrarles a ustedes, a las personas que pertenecen al paquete premium, en donde voy a mostrarles esas preguntas que son las que posiblemente tienen alta probabilidad de salir para el mes siguiente o el mes en curso, pues muchas veces pasa dependiendo de cuándo mires el archivo. En este caso les voy a mostrar a grosso modo el prediction file de septiembre del 2020. Este es un archivo en el cual vas a poder ver todo este contenido, que es un contenido bien interesante con las preguntas y estas preguntas del prediction file realmente lo que nos van a ayudar es a entender un poco más el examen, nos van a ayudar a entender esas posibles preguntas que nos van a salir. Recuerden que el acceso a este prediction file es único, personal e y transferible. Lo voy a compartir directamente con ustedes cuando me lo soliciten. Cuando soliciten por correo me escriben en Hablemos, me dicen Joao, por favor necesito que me compartas el prediction file de este mes porque necesito estudiar o necesito presentar el examen o lo que sea. Entonces aquí te voy a mostrar a grosso modo de qué se trata. Este prediction file lo que muestra son las posibles preguntas que van a salir según una muestra y un seguimiento estadístico que se ha venido realizando por expertos en el tema. Entonces el prediction file es un archivo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que no son las preguntas definitivas del examen, pero sí nos van a servir en gran medida para poder practicar y entender este examen en su totalidad. ¿De acuerdo? Entonces el prediction file viene descrito por las diferentes preguntas. Arrancan tal cual como va el examen. Read aloud, repeat sentence, summarize writing test, exactamente tal cual como viene y te va a decir cuáles son las preguntas y las opciones que tienen posibilidad de salir. Así como pueden ver, la parte que se encuentra en rojo son las palabras que más importancia tienen que tomar para resaltar, para ver el el prediction file del read aloud. Van a mirar el tema de las frases que van a posiblemente salir. Aquí van a también a poder ver las posibles gráficas que van a salir en describir en la imagen, cuáles son las que se presentan en written lecture, cuáles son las lecturas que son más probables de salir. Y lo que se encuentra en rojo son esas pequeñas partes que te van a servir mucho más específicamente para poder complementar y poder hacer tu resumen o hacer el write from dictation o el read aloud dependiendo de cada tipo de pregunta. Entonces recordemos que este es el prediction file del mes de septiembre del 2020. Aquí vamos a poder también ver los ensayos, las preguntas, todas las posibilidades que se pueden, que son las posibles preguntas que van a salir. Y por ejemplo, en Reorder Paragraph te va a salir pues obviamente el párrafo ya organizado. ¿De acuerdo? Aquí tienes que leerlo, tienes que mirarlo. La idea no es que se lo aprendan de memoria. La idea es que ustedes puedan analizar todo este material que es muy, muy rico y que lo puedas tener como un elemento guía, de estudio, de base para poder practicar. Esto no se hace solamente leyéndolo. Esto toca empezar a entenderlo, a practicarlo. Y es aquí en donde yo les digo, mira, este documento por ejemplo, para el mes de septiembre estamos hablando de 85 páginas. Son 85 páginas que es un documento extenso, pero bueno, tiene sus bondades porque pues muchas de estas preguntas te van a salir en el examen. ¿Listo? Eso es todo lo que tenía por ahora por decirles. Nos vemos en la siguiente lección. ¡Chao, chao!